Un reportaje especial de CNN De regreso a Showbiz, les vamos a presentar a nuestra próxima invitada Ella comenzó su carrera con tan solo 15 años y desde entonces el éxito la sonrió Siendo la primera cantante argentina que vendió discos masivamente Al mismo nivel que sus colegas masculinos Su nombre es Liliana Maturano Y la apodan La Tormenta Ahora ella nos acompaña desde la ciudad de Los Ángeles En donde este viernes, es decir mañana, tendrá una presentación Muy buenas tardes Liliana, gracias por acompañarnos Y bueno, no podemos empezar la charla de manera formal Sin que antes tú me conteste por qué te apodan La Tormenta ¿De dónde salió ese apodo? Sí, a todas, bueno, muy buenas tardes Mariela para vos Y para toda la gente que nos está viendo Porque bueno, precisamente cuando empecé a cantar a los 15 años Yo era muy, muy traviesa, era muy rebelde Y el productor que me contrató, bueno, broma va, broma viene Decía que parecía una tormenta y después me quedó como pseudónimo artístico, ¿no? Eso pasó en el año 1970 cuando empecé mi carrera Gracias a Dios con mucho éxito, con niveles de venta de discos muy altos Y así mi música empezó a ser conocida en mi país Y luego en Colombia, en Ecuador, en muchos países de Latinoamérica De Latinoamérica pero también de los Estados Unidos Porque repetimos, tienes una presentación ya mañana viernes Cuéntanos un poquito si es la primera vez que, bueno, te encuentras con el público de Los Ángeles Y si no es así, ¿cómo te reciben en esa ciudad? Bueno, aquí en Los Ángeles es mi primera vez He actuado mucho en Nueva York, New Jersey, otras zonas de los Estados Unidos Para la comunidad latina Y mañana voy a estar cantando en el Teatro Ricardo Montalbán de Hollywood Al lado de Palito Ortega, de Leo Roca, de Los Ángeles Negros, Los Panchos y Braulio En un gran concierto por el día de San Valentín Mañana viernes y también el sábado Así que bueno, los esperamos a todos Creo que va a ser un gran show para recordar y para enamorarse de nuevo Ya que tú mencionas esos grandes nombres que te van a acompañar el viernes Tú también has tenido la oportunidad, el privilegio, Liliana De grabar con más de 35 artistas argentinos y también extranjeros Entre ellos el mismo Palito Ortega que ya lo mencionabas ¿A cuál de ellos tú recuerdas, no solamente con mayor entusiasmo Pero con el que tuviste esa relación que quieres repetir la experiencia una y otra vez? Bueno, artista argentino, yo grabé, hice muchas presentaciones con Manolo Galván Que fue un gran amigo personal mío Y aparte como artistas haber compartido muchos escenarios Lamentablemente él ya no está con nosotros Pero lo recuerdo mucho, ¿no? Fue un gran compañero y un gran amigo El año pasado sabemos que bueno, tuviste un show que se llamaba Las Divas del Amor Acompañada de Janet y también Silvana Di Lorenzo Tuvo gran aceptación con el público ¿Piensan en el 2015 retomar este show y quizás extenderlo por otros lugares, países? Bueno, en Colombia se usan mucho los conciertos entre varias cantantes femeninas Ahí me he presentado con Silvana, con Janet, con Yuri, con Miriam Hernández Y ahora el fin de semana siguiente, el fin de semana del 20 de febrero y 21 de febrero Voy a estar el viernes 20 en el Teatro Park de New Jersey con Janet Y el sábado también con ella en Melrose Ballroom También en Astoria, New York A mí me llama la atención que alguna de las fotos que publicas en tu cuenta de Twitter De la que no eres tan activa y ya me dirás por qué Te vemos elegantemente vestida Es la manera en la que acostumbras a entregarle tus shows al público Porque luces radiante como toda una dama y diríamos Esta es una tormenta muy elegante Sí, bueno, sí, me gusta mucho la ropa, me gustan mucho los vestidos largos, el payete Y sí, es verdad, es verdad, es una característica mía en los shows Y sí, realmente no le he prestado mucha atención y no le he dedicado mucho tiempo a la cuenta de Twitter Sí tengo muchos seguidores en Facebook, ¿no? Ya tengo varias cuentas llenas, más la cuenta oficial que estormenta a cantantes sitio oficial en Facebook Y me retan por eso porque dice que le tengo que prestar más atención a Twitter Pero bueno, me acostumbré mucho al Facebook Te acostumbraste más al Facebook, bueno, poco a poco Lo importante es que seas tú la que utiliza estas redes o al menos recibas los mensajes, ¿no? Que te hagan llegar los mensajes que te envían los seguidores Sí, sí, me encanta, me encanta eso que tiene las redes sociales Donde uno está directamente en contacto con la gente que te sigue Y también sabe sus opiniones, las canciones que les gustan más Y bueno, es muy importante, ¿no? Yo siempre diría que desde que comenzó mi carrera He pasado por todos los formatos Empecé en el vinilo, después seguí con el cassette, con el CD, MP3 Bueno, ahora Tunes, YouTube, todo Y las redes sociales que realmente me encantan Y siempre todas las noches antes de acostarme Por lo menos estoy una hora y media, dos horas contestando mensajes Así que la gente puede escribirme tranquila Que sepan que soy yo personalmente la que contesta los mensajes Qué bueno que tengas ese compromiso también con tu público Además del de hacer buena música Cuando termines los conciertos, ¿piensas este año 2015 regresar al estudio Y preparar una producción discográfica nueva? ¿Cómo están los planes de un disco nuevo, Liliana? Sí, estoy en eso, ya comencé a grabar, ahora se suspendió por esta gira Después sigo a Ecuador y a Colombia también para presentarme Es más yo que tengo en la Argentina Pero si Dios quiere, en cuatro o cinco meses ya va a salir un álbum nuevo Con canciones nuevas, inéditas Así que estoy terminando de escribir alguna Terminando de grabar otras A pesar de que soy consciente que la gente viene a mis conciertos Por todos mis clásicos de los años 70 y 80 Clásicos como Chico de mi barrio, Brindo por ti por mí Si fuera como ayer Pero me gusta, me motiva seguir escribiendo y grabando nuevas canciones Bueno, cantautora argentina que ha logrado llevar a su país a otros lugares A través de su música y que disfruta lo que haces como tú Pues se puede considerar privilegiada Muchas gracias, Liliana Creo que más que una tormenta Eres una mujer que transmite mucha seguridad y paz en lo que haces Que es la música Y mucha elegancia sobre todo Te felicito por esa manera de presentarte ante tu público Yo creo que eso le refleja el respeto que sientes a cada uno de ellos Totalmente, totalmente No, gracias a vos, Mariel Un beso grande a Juan Carlos Que se mejore, un besito enorme Y bueno, los espero a todos mañana y pasado en el Teatro Ricardo Montalbán Un beso enorme, gracias, los quiero Igualmente para ti, Liliana Gracias por tus mensajes Los saludos también a Juan Carlos De tu parte, se lo daremos